Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video, ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a continuar con un nuevo episodio de NBA 2019 chicos, miren ese tipo es nivel 90, bro, es mucho, y la verdad, la verdad que no le he dado tanto al juego, o sea, ya simplemente he jugado un par de veces, estaba ahí como con ustedes jugando, pero tampoco es que le esté dedicando 100% tiempo a este juego, la verdad que no sé si, a ver, vale la pena comprarlo si es que realmente lo vas a jugar todo el puto día, yo no lo juego todo el puto día, lo juego si, pero no siempre, o sea, a veces, así que nada, miren, el juego fue en sí, cuesta un poco encestar y todo el tema, pero supongo que con el tiempo voy a mejorar, aparte prontamente se viene Destiny 2, en octubre, ya como el 24 de octubre creo que es, así que hay que aprovechar el juego de jugar esto mientras que no llega al otro y siempre tengo algo que jugar, así que siempre tengo algo que jugar, así que definitivamente igual igual es entretenido, no, no deja de ser entretenido como les digo, igual tengo, o sea, como que tengo que mejorar muchas cosas, no solamente una en línea, en línea, a mí ya como me deja un poco como... y estamos de vuelta nuevamente para algunos más ganancias hay un gran debate que está pasando en los círculos de NBA, sobre cuál equipo podría sacar a estos 67 y 15 Golden State Warriors, te voy a apuntar a los 15 y 1, 2001 Shaq y Kobe Los Angeles Lakers The Warriors es el equipo en este momento que la lleva para estos 4 Enseñarse ¿Crees que mi alma? No ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, no, no. No, no puedo encontrarlo de mi alma, por algún momento Yo solo ponlo por un diario ¿Crees que mi alma? ¿Qué, qué? ¿Crees que mi alma? ¿Crees que mi alma, mira? Bueno, no veo Yo, ¿crees que mi alma? No, ¿crees que mi alma? Es que se quedó ¿Crees que mi alma? No puede usar a mi familia, no puede Oh, Shami tiene tu mamá Yo estaba jugando, solo jugando Mano, has jugado demasiado, Shami Hey, eso te sirve bien para ese prank de Tau Oh, man, te voy a ganar Ah, te pareces como que estás empezando a llorar Hey, en realidad tienes que ganar No sé, perra O sea, yo por lo menos No invertiría ningún peso En este juego, o sea Solamente lo que me costó Y ya Pero era ni un peso Mira Mira Mira, yo he oído que te invitó a MJ's golf tournament ¿Tú quieres hacer una oferta que no puedes descargar? Tienes que me en la lista Ok? A carta de Bish's Bistro Ah, no lo haré, bro ¿Qué es una carta? Ahora, es lo mejor que puedo hacer Es lo mejor que puedo hacer Come on I wish I could help you out, man I can't get you on the list What do you mean you can't get me on the list, man? Es un evento exclusivo MJ golf tournament I know, bro But we boys You're supposed to help me out Man, I have no control over that I don't send an invitation Come on, man I have to Get in this tournament Keep doing work on the court You'll be there next year You're good You too That hurts, man You're good, bro You're good, bro O sea, este juego es mucho más realista que cualquier otro juego que haya salido de la Navidad, definitivamente No es fácil, no es nada, es súper difícil Eh... Y llevamos unos tres minutos del primer cuarto El balón le llega a Wells Otra vez La vinta Aquí tenemos a Baker La juega Wells No es capaz de anotar para adelantarse Al lado derecho Tiene mucho espacio Jackson La nota Ok, bueno Nada que hacer ahí, por lo menos Y tampoco nada que hacer con respecto a que... Con nada, o sea... Una falta personal Ahora lo ideal sería meter este punto No estamos tan mal, me fue bien, por lo menos Y ahí... Muy bien Ya, pero él no depende de mí Muy ofensiva Sí, los dos equipos están atacando muy bien Está siendo un partido muy... Ahora, no ha hecho ningún rebote, no ha hecho ninguna de esas mierda Y me van a descontar No... No... Me bajaron muchísimo Una jugada de tres puntos Mal, muy mal Los dos equipos van a introducir cambios Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche O sea, a pesar de que... A pesar de que... A pesar de que tú metas y juegues bien Puta, pero... Esa jugada no es culpa mía, bueno 9 de cada 100 veces Porque el tipo estaba fuera, puta madre Me joden la vida, o sea No puedo creerlo Ya ganó la foto No sé si me gustó Aunque se hace algo yo Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto Y ahora estamos listos para empezar el segundo cuarto Raimiel Quiroga Analizando el rendimiento de los Sands Decidme qué están haciendo bien y qué están haciendo mal Parece que la clave está en los jugadores del banquillo Se han desmarcado gracias a su labor Le llega el balón a Ioles Le llega el balón a Ioles Por encima de Lavín Sale un poco largo Aquí tenemos a Baker Aquí tenemos a Baker Y aquí está Mark Cannon Aquí tenemos a Baker Un triple Fallo de Holiday Ha estado a punto de castigar esa mala defensa Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo Desde lejos Nae Wow, metió Es un jugador que suele llegar hasta el aro Pero bienvenido sea el triple No, no puedo creerlo Bueno Yulis Vaya gorro Baker No convierte Y los Sands comienzan la jugada Posición exterior para Daniels Preparan el bloqueo Hierra el tiro Buen trabajo desde elチón delathaler Lanza el triple Ha vuelto a fallar Chicago Manda en el marcador Phoenix Ese tipo que es pequeño Es bastante rápido La zona Holiday le roba la cartera Lavín No entra tras rebotar En la base del aro Y le taponan Parece que se le ha desviado El punto de mira en este cuarto Aunque Salo te ha ponido bien Anota con tanta facilidad Es un gran activo a la hora de atacar Los Sanz tienen el balón Solo han encajado dos puntos en este cuarto Phoenix pide tiempo muerto Se van, eh Están arriba bastante Y dentro de poco Empezará el tercer cuarto Está siendo una exhibición Está quedado Está quedado Eh, es 0-0 against The next team, adiós Ok, DJ, olvide de eso, asegúrate de que se hidrate, por ejemplo, es importante. Te la están haciendo difícil, dice que me van a dar más tiempo en los partidos, eso es algo positivo, aunque sea algo que me están dando más posibilidad de hacer alguna mierda. Pero igual por otro lado me queda el gusto como de que aunque metas puntos o no, da lo mismo, no sé, no te van a dar ningún premio ni nada, ni te van a decir nada. Ahora, lo que acaba de pasar es, y claro, seguro, me van a meter más tiempo, eso no es malo, no digo que sea malo, es bueno. Y veremos qué es lo que pasa, la verdad, no lo sé chicos, no lo sé. No, sorry, I can try and try and add a que la principal. Y hay una de las cosas de entrenamiento que quiero lograr sacar, que ya saben cuál es, porque bueno, se han estado viendo los episodios, ya deben saber cuál es. Es una bien difícil, que es esta. Tienes que hacer todos los puntos buenos prácticamente para que te funcione, si no, no... Y no hay que moverse, no hay que usar simple y llanamente... Tienes que usar simple y llanamente el movimiento... No puedo creerlo. O sea, más allá de que yo lo haga, tengo que encestar, porque... El encestar me da puntos, ¿me entienden? Entonces, si no encesto... no me dan puntos no sé si me dan puntos la verdad me queda solamente un intento he logrado he logrado con el marcador el 12 pero no creo que me dan puntos no sé ese me dan 0 puntos ahora entro en tu global vamos a entrar ahora tenemos que poner nuestras manos y gritar si no queremos un juego como ese último vamos a seguir adelante, vamos nuestra incapacidad de interpretar situaciones de juego ha sido costosa tenemos que hacer un trabajo mucho mejor debajo de la estrada ok, vamos veamos esto es lo que ya hemos hecho muchas veces en serio no sé si estoy moviéndome yo no pero siente que no siente que no me estoy moviendo yo fíjense que no no me estoy moviendo yo no sé que ando no sé que ando ok, vamos a seguir mi idea no me movi yo definitivamente en serio por qué por qué no me no entiendo, por qué no me puedo mover recién ahora me puedo mover Pero antes no me podía mover Y esta, esto es difícil, pero... Quiero lograrlo Ah, que estupidez ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Ah! Tengo 16, debería tener... Haber ganado puntos Algo gané No está mal, ya se dieron cuenta de que... Si hago esa cantidad de puntos puedo... Prácticamente puedo... Puedo hacerlo, ¿me entienden? Ahora... El tema es... La cantidad de veces que puedo... ¡Ah! No lo voy a lograr bien Es que esta hueá sigue así, no... ¡No! No Wisconsin El punto es que... Tengo que meter... Una cantidad de puntos igual... Grande... Y no es fácil, en serio Con 13 puntos No sé si saco una estrella la verdad Ah, saqué una estrella Ya terminé con Terminé con el entrenamiento No sé si saco una estrella Bueno, ahora viene el entrenamiento Vamos a ver Se quedó pegado Que es lo que a todos les pasa Todos nos quedamos pegados un ratito Ven ya, ahí se despegó Yo estoy pegado ahora Qué onda Le voy a sacar 3 estrellas para poder llenarlas con el tema del gateway train O sea, de la energía en realidad Ese es el tema Ahí saqué las 3 estrellas Estoy con el tiempo Yo creo que prácticamente voy a hacer Me voy a pasar del tiempo Porque claramente si hago el partido me paso Pero bueno Este va a ser el último partido Que jugamos en este episodio Otra razón por la que este equipo de Laker 2001 fue tan grande Es porque de nuestro atleta legendario de cover de año Kobe Bryant Kobe Bryant Being one of the best one-on-one players the league has ever seen He is a great player to go to when you're in a bind One thing the Warriors do really well is they play defense They communicate all across the floor And they switch as good as any team in the league When you switch a lot That means you're gonna see mismatches And when you get those mismatches You gotta take advantage If you happen to get a switch with Kobe on curry I would use our quick play options to send Kobe Bryant right to the post Usually we're talking about Shaq But from there it's nothing else but a barbecue chicken alert Expect a double team So you'll be going to get out of that Excuse me You can see I don't know if you're going to get out of that I can see the light Hello and welcome Glad you could join us here on 2K Sports I'm your host Ernie Johnson Next to me Kenny the Jet Smith And Shaquille O'Neal Y el coach Fred Hoiberg, el mayor de una decada en la NBA También mejorar y... Porque uno, más que... O sea, yo creo que más que la práctica es cuando vas a jugar el juego realmente Cuando vas a jugar un partido ¡Veamos! Voy a pasarme todo eso Estos son los Warriors, tío Los Warriors son bien buenos Y comienzan los Bulls con el balón Ah, no, no son los Warriors Aquí tenemos a Dan El balón le llega a Lavín Aquí tenemos a Baker Dan con el balón Le toca defender a Ferrier Muy bien Le gusta tirar cuando tiene tanto espacio Marcador desfavorable para Denver O sea, no podía hacer mucho tampoco No puede hacer nada No puede hacer nada Con los 10 puntos de ventaja Y convierte dos puntos fáciles El mérito es del pase Nada que hacer De estos le hemos visto a montones Aquí tenemos a Baker Con el balón Cortes Anota gran segundo esfuerzo Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad Con el balón Dembe No he podido marcar Al interior Fire La canasta es buena Ya, pues ahí metió El mérito de esa canasta es del autor de ese gran pase a la zona El balón le llega a Lavín Dan Vamos Dale Aquí tenemos a Baker Y el rebote es para Denver Progresa Murray Contribuyó con 13 puntos en su último partido Barton en la banda El rebote ofensivo No debería comérmelo tanto el balón Demasiado fácil Todo el mundo debe colaborar en los rebotes Creo que me Me estaba poniendo un poquito ambicioso Cortes en el poste Defendido por Plumley Baker Y tendrá dos tiros de personal Le han hecho falta al tirar Y el árbitro hace sonar su silbato Falta de los Nuggets de Denver Son sus primeros tiros libres del partido Por supuesto nos gustaría verle mejor a su porcentaje de tiros libres Ronda el 60% Y no se le da nada bien Convierte el segundo desde la línea Algo es algo El balón le llega a Lyle Infalible desde casi 7 metros Una puta En serio En serio Comienza el segundo cuarto de un partido reñido Antes de ir con otros asuntos ¿Qué opináis de lo que nos están mostrando los Bulls? Hemos visto un montón de tiros libres en este primer cuarto Han callado a los aficionados metiendo un tiro libre detrás de otro Aquí está Murray Aún no ha notado Seis practicar Este tipo es muy rápido En serio Lanza el triple Falla el tiro Es el turno de Chicago Aquí tenemos a Baker Por encima de Ferrier Y le han hecho una falta Ok Que No entiendo No entiendo No logra que entre ninguno En serio Y ahí me descuentan a mí Un montón de puntos Aquí tenemos a Wells Y nos fijamos en sus números Anota alrededor de 6 puntos y medio por partido ¡Baker! El rebote será de Jokic Bueno, hay que aplaudir esa defensa interior Es su especialidad Puntear tiros y dominar la zona haciéndose notar Lo sacaron Lo sacaron Lo sacaron A la segunda mitad Los dos primeros cuartos han estado muy disputados Segunda parte de este partido de baloncesto Apenas un minuto de juego Nada bien, voy a... Aquí está Murray ¡Desde lejos! ¡Canastón de tres puntos! No puedo creerlo Siguen sin fallar en la segunda parte Tras cuatro tiros a canasta ¡Chicago va perdiendo! Claro, estamos perdiendo hace rato ¡Wow! No tienen mucho de que quejarse en lo que llevamos de tercer cuarto Con este tiro suman un 80% de efectividad ¡Milsap! ¡Milsap en el exterior! ¡Chandler! ¡Otra vez Milsap! ¡Felicio captura el rechace! Es un mal fallo Debió haber aprovechado el error de la defensa Ya hay muchos ¡Pero cómo! ¿Vieron que alcanzó? ¡Nelson con el balón! ¡Es objeto de una defensa intensa! ¡Rebotea y enota gracias a su colocación! ¡Una mierda! ¿En serio? ¡Y entra la bandeja! ¡Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene! ¡Con el balón los Nuggets! ¡Han llegado a tener nueve puntos de ventaja! ¡Triple de Marek! ¡Lo atrapan los Bulls! ¡Bueno, no ha sido uno de los jugadores clave! ¡Pero siguen estando arriba en el marcador! ¡Ira por encima de Milsap! ¡A aro pasado! ¡Y dentro! ¡Pese al contacto convirtió el tiro e irá a la línea de personal! ¡Bien! ¡Esta aro que sabe moverse en las cercanías de la canasta! ¡Ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado! ¡Chicago sustituye a casi todos los jugadores! ¡Y el tiro libre no entra! ¡Hoy no parece tener mucha confianza en el tiro! ¡Posición exterior para Harris! ¡Tengo que... ¡Buah! ¡No basta con alzar las manos! ¡Debes echarte encima antes del tiro! ¡El balón le llega a Baker! ¡Desde 5 metros! ¡Buena defensa de Milsap! ¡Buena defensa! ¡Levantó el brazo y forzó el fallo! ¡Tiene fama de buen defensor! ¡Y acabamos de ver un ejemplo! ¡Y otro triple para Denver! ¡Ya con eso ya cerraron el partido si es que no... ¡A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este tercer cuarto! ¡Y es que no logramos... ¡Entrar! ¡6 puntos desde la zona de partida! ¡Las cosas le están saliendo bien y es uno de los protagonistas de este cuarto! ¡Los Nuggets van ganando! ¡Y aquí está Harris! ¡Aún no ha sumado puntos! ¡Milsap prepara un bloqueo! ¡A la zona! ¡La mete! ¡Me dejaron! ¡Aquí está Wells! ¡El balón le llega a Baker! ¡Mira por encima de Millsap! ¡Otra vez en Chicago! ¡Aunque estuvieron bastante discretos en la primera parte! ¡En esta segunda se les ve más entonados! ¡Creo que salieron cansados! ¡Pero han terminado haciendo de tripas corazón! ¡Entra su séptima canasta en este encuentro! ¡Hoy lleva 7 de 9! ¡Gran visión de juego! ¡Comparten el balón y consiguen otra canasta! ¡Están consiguiendo muchos más puntos que el rival! ¡Gracias a asistencias! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡Barton! ¡Insiste! ¡Controla el rebote y convierte la canasta! ¡Y este rebote supone el más 5 en esta categoría! ¡Están siendo contundentes en ese apartado! ¡Sólo es un aspecto de este partido pero no debemos pasarlo por alto Anthony! ¡Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes! ¡Millsap! ¡Se hace con el rebote Holiday! ¡Era un buen tiro! ¡Eso suele anotarlos! ¡Balón robado por Harris! ¡Con un segundo en el reloj! ¡Tampoco anota esta vez! ¡Bueno! ¡Ya llevamos tres cuartos! ¡Tienen un buen colchón! ¡Y solo tendrán que gestionarlo! ¡Los Nuggets terminan el cuarto mandando en el marcador! ¡Van 12 puntos arriba! ¡Volvemos dentro de nada! ¡Ni idea! ¡A, B, C, D! ¡Voy deos! A ver si quieres que vaya como... ¡80-63! ¡No puedo creerlo! ¡Los tres primeros minutos y medio de este último cuarto! ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó eso? ¡Planley! ¡La juega Harris! ¡Milsap en el exterior! ¡Planley! ¡La buena canasta! ¡La asistencia fue de Milsap! ¡Excelente visión de juego! ¡Vio y pasó a su compañero desmarcado! ¡No entiendo en qué momento como les dije! ¡Planley! ¡Planley! ¡Anota apoyándose en el tablero! ¡Otra apuñalada! ¡Voy mal, 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 mal! ¡Eso es! ¡Han cerrado el partido de forma convincente! ¡Esto ya está acabado! ¡Al centro! ¡Nikola Jokic! ¡Recupera la posesión! ¡No puedo creerlo! ¡Esta va ahí a cerrar el partido! ¡Cuatro segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido! ¡Vaya robo! ¡Suben con rapidez! ¡Baker! ¡Y anota la bandeja a tablero! ¡Así se hace! ¡El ataque se alimenta con buenas defensas! ¡Buen trabajo en ambas facetas! ¡La juega Harris! Y ya acabó el partido Miren, a pesar de que yo jugué más o menos bien, no jugué tan, tan, tan mal No creo que me digan absolutamente nada Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano Les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA Aquí, en 2K Sports ¡Hasta la próxima! Y esto va a ser por el día de hoy, chicos O sea, creo que jugué bien ¿Vale? ¿Vale? Pues... Como la luz de un matrimonio, bro. Listen, hermano, tu veta no va a tirar ningún apuntes. Después de que tuve mi primer pared, mi veta me tiró y me dio gran consejo. Como consejo secreto que recibió de su veta. Y así, y así, y así. Así que ahora estoy aquí para compartirlo con ti. Bien, hermano. Bueno, dime qué es. No, olvidé. ¿Qué significa olvidé? ¿Vas a dejarme ahí? Oh, venga, hermano. Así que nada, chicos. Eso ha sido por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenle a like, comentenle a los videos, compartan con el canal. Y abrieten la campana de la regal.